Top es pasión, nos presenta las jugadas top del partido con arbitraje de Benjamín Sarabia en el estadio Luis Valenzuela Hermosillo en la región de Atacama. Sí, y vamos a ver por qué no estaba tan conforme Quintero, ¿no? Pese a que su equipo goleó y lo hizo de buena forma aquí, volado, va a pelear una pelota, le queda a Thompson, que define con gran categoría. 51 segundos recién marcada el marcador de tiempo y acá el gol de Jordi para rápidamente poner en ventaja a Colo Colo, que va a aprovechar este error de Copiapó a través de una buena recuperación de Fuentes. Thompson, que busca volados, se le genera el espacio porque Fuentes en vez de quedarse participa, participe César, César lo hace y volado anota el primero de sus tres goles y era todo para Colo Colo hasta el minuto 32 donde hay una desconcentración. El error en el despeje acá de Falcón, que se preocupa más de pedir falta que de sacar la pelota, no la cobra el juez y Maxi Quintero anota el primer descuento que le complicó el partido hasta este minuto, hasta el 54. Cuando viene esta acción, otra pérdida en la mitad de la cancha, en este caso el que recupera es Thompson, muy buen pase de Venegas y la velocidad de volados, sumado a una buena finicitación, logran otra vez poner el marcador tranquilo y vienen los goles consecutivos que son producto de la velocidad de este hombre. Marco Colados, el centro atrás, la definición del debutante Fabián Castillo y muy rápido viene esta acción, la jugada de Weinberg que había recibido de Castillo y la tercera anotación de volado que puede hacer incluso uno más. Primera vez un Carrera que consigue tres goles, el 5 a 1 que se convertiría en 5 a 2 tras esta acción, Piñones, la pelota a la espalda de Daniel Gutiérrez, buena atajada de Cortés, aquí comete un error de cálculo Ramiro González y con mucha facilidad el propio pontivo que había rematado le da la pelota a Manu López que convierte el 5 a 2 o el 2 a 5 final. Fútbol es pasión, top es pasión, las jugadas top del partido. Quisió!